Para gozar y bailar, para tomar humanidad es lo mejor. Ahora, estamos listos, tres y dos. Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma, sentir el calor del amor. ¡Y saludo para los bachis! ¡Buenas bachis! ¡Otra vez! ¡Los aguantes! ¡Otra vez! No hay nada que hacer para seguir con más riniendo.